¿Cómo actualizar el firmware oficial de la PS3 a 355? Lo primero que vamos a hacer es verificar la versión del firmware actual. Para eso nos vamos a configuración del sistema. Bien, configuración del sistema. Nos vamos a información del sistema. Y allí verificamos que tenemos la versión 3.4.1. Bien. Ahora nos vamos a... Disculpen, nos vamos a actualización del sistema. Bien. Y en vez de hacerlo por internet, lo vamos a hacer a través del storage media. En este caso es un pendrive. Que está conectado a la PS3. Le damos allí, Enter. Él va a escanear. Detecta la versión 3.5.5 que hemos guardado previamente. Le damos OK. Y así comienza el proceso de instalación del official firmware. Le damos Siguiente. Le decimos Aceptar. Bien. Le decimos Iniciar. Y así comienza la instalación. No. Ahora voy a demostrar. Y así comienza la instalación del하는eline. Le damos escola. Y así comienza la instalación del Spielware. D formativo stirina. Tiene la instalación del player. Y así comienza el viaje. La item mera Slasure. Bien, listo. Ok. Ok. Ahora como tal comienza el proceso de instalación. Previamente lo que se hizo fue copiar los archivos necesarios en la PS3 para realizar la instalación. Como este procedimiento puede durar cierto tiempo, yo voy a adelantar el video. Ok. Ya se ha reiniciado la PS3. Vamos a verificar que se tenga la versión 355. Nuevamente nos vamos a configuración del sistema. Información del sistema. Y ahí tenemos la versión 355 oficial.